buenas tardes que dios me les bendiga buenas noches o buenos días a la hora que usted mire el vídeo verdad aquí queremos para la gente que son nuevos que están llegando a nuestro canal que dios me les bendiga queremos verdad mostrarles aquí este lugar aquí se llama el astillero en gualán también andamos aquí a hacer unas entregas queremos verdad invitarlos que nos acompañe y a la misma vez decirles gracias gracias por ese grande apoyo que nos brindan siempre que dios bendiga sus vidas y no se pierda ninguno de los vídeos porque están buenos están buenos y así mire que este es el camino que vamos recorriendo aquí está bonito pero ya hemos subido una gran encuesta ahí si usted quiere ir a a los primeros vídeos que grabamos en este lugar puede ir al canal verdad y chequear va a ver que se va a dar cuenta los caminos como son porque hoy no vamos a ir muy lejos no vamos a subir hasta allá arriba donde hemos subido pero aquí andamos por este lugar aquí viene un tiktok un tiktok mi amada va por ahí atrás ahora traemos kimnos grave hoy viene el muchacho con nosotros mi hijo chris y vamos a ir aquí a visitar a unas personas ustedes no se pierdan los vídeos y acompañarnos a este recorrido así que miren vamos para el cielo ahorita despegamos parece que vamos para el cielo ahí está bien ahí está miren este es el camino que nosotros recorremos por estos rumbos así que esperamos el dios verdad siempre seguir haciendo esta labor muchas gracias por ese ayudo por el apoyo que nos brindan que dios bendiga sus vidas siempre y ya nos encontramos en el lugar del astillero estamos al frente de la escuela ahí dice la escuela del astillero el astillero nos encontramos a mi amada Ingrid miren las camisas estamos uniformados aquí nos salimos los dos siempre nos vamos grabando o sea ella o sea yo hoy viene mi hijo aquí hasta luego acompáñenos vamos vamos para el gente nuevo que está llegando este camino es nuevo para ustedes para los que ya los conocen ya saben por donde han estado usted hace fijar la gente que ya estaba ahí usted solo está lo dijo para todos no por eso estoy aclarando que la gente que ya tiempos están con nosotros ya conocen el camino ya saben por donde no me acuerdo si eche llave vayan caminos y los malos también aquí en la astillera me desrollaba miren las montañas amigos hasta allá tienen palos allá hay un barranco allá hay más barranco y allá viene el maestro el teacher el teacher siganme porque es es mismo me estoy ¿Hay alguien ahí arriba? Eso es río. Tostaperro, papá. Ay, mamacita. No, hambre. No tiene bicicleta, viene. Aquí no vamos a ser buenos para caminar. Es que con la llovedera se dañó esto aquí. Miren, esta perra es aquí, ¿verdad? Te lo dije. Aquí venimos de traer a Willy. Aquí vamos a invitar a Willy a estos caminos. A la tía Ana. ¿Qué? Está sin aire. Está el río, miren. Sí, ¿verdad? Dale. Buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, aquí, hombre. Bien, a la tía Ana. Uf. ¿Qué cuesta eso ahí, ustedes? Ah, está feo. Oye, está listo. Está listo. Está listo. ¿Cómo estás? Mira ahí, mando al boca a la lavanda. ¿Y doña Olga? No está. Con permiso. Mira, quizás la encontramos en el Cuentos Noticias. ¿Qué bien? Buenas tardes. ¿Lavando? Sí, lavando. Ah, entonces, sí. Sí, allá avanzó bastante. Sí, agua al anjo fue. Agua al anjo fue. Sí, sí. Ah, yo fui fin para caminar. Ah, sí. ¿Y ahí? ¿Qué más ahí? Hay unos que viven hasta el merro gordo. Ya fuimos. Ya hemos ido hasta allá. De la abuelita a Lola, la fuimos una vez. Ahí está, Léa. Ay, pero yo me enfermé esa vez que subí. Porque eso sí. Ella es de la última, ¿crees? Sí. Es la última que estaba. En el puro gordito. Y el puro gordito. ¿Y allá arriba, Léa? No. Ella no ha regresado. Hola, muñeca. Hola. Escucha. Ella la estaba tortillando aquel día, ¿no? Ajá, Ede. Esa señora no ha regresado. Todavía no por el peténicin que se mudó. Es por ahí. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bien, la entrevistadora. Qué buena. ¿Suyas son los dos, Léa? Sí. ¿Sí? Pero ustedes de arriba, ¿no? Es esa tapita de ahí. Ajá. ¿Qué sí nos dijo aquel día, doña Olga? Sí. Mira qué gran gallo y mira qué animales también. Bonito. Vale, hermosa mamá. Ahorita para Navidad se van. Ah, de veras. Hacer tamales. Para Navidad. Falta bastante todavía. No, va a ser dos pies hoy, mamá. Dos meses. Ya casi se fue. Qué rápido se fue este año, ¿verdad? Sí, rápido. Ajá. ¿Y ustedes en qué trabajan? En los tomatales trabajamos. En los tomatales. Sí. Pero ahorita no hay, ¿verdad? Bien, ya está sembrando. Ya está sembrando. Ajá, ya la mayoría ya sembraron. Sí, yo vi allá allá por Zamora. Sí, claro. Las vegas las tienen todas. Todas están arregladas. ¿Y esas todas las aguas que suben hasta? ¿O hay más? Por ratos viene con puertas y el ratito es que se va. Ha venido mal. Pero solo en el día casi, ¿verdad? Sí. Ya en la noche vienen con un poquito más de agua. Ajá. En la noche como no la usan mucho. Todos tienen alias a las llaves. Pues, qué bueno. Muy bueno. Que hay agüita, ¿verdad? Porque cómo hace falta el agua. Ah, sí. El de aquí está lejos ríos. Fíjate, pero así no. Es uraña. Ajá. Es uraña. No, pero aquel día estaba bien amiga. Amaya. Estaba enseñando, le enseñaron a todo. ¿Qué pasó, nena? Yo estaba sentidita, estaba bien mala. Ella parece bronquitis. Oh, sí. Ay, Dios. Cuando le empiezan a todo, es de sacarla rápido con el doctor. Ajá. El de sacarla rápido porque se nos queda ahogándose con cosas de asma. Es, sí, sí, pueden ser síntomas de asma. Dios quiera que no. Mira cómo se batalla con un niño. Ay, cállese, nosotros, mío, porque ella le daba una toza elérgica, empezaba a toser de ahí, vomitaba. ¿Así le da? Todo lo que comían era vomitado. Ajá. Así acaba le da. Así es. Pues que doña Olga no la pudimos encontrar, pero de igual manera, nosotros le vamos a dejar una ayuda. ¿Será que se la podemos poner? Sí, es la hija. Ajá. Gracias, es lo mismo. Sí. Este, nos hace un puestecito y mamá para ponerse. O en la otra mesita que hay, mire ahí. ¿Cuál? Allá, mire, mire, mire. Ajá. Así. Permiso. Permiso. En el galón ahí. Ahí está, ¿no? Ahí está lleno. Sí. Aquí le vamos a colocar la ayuda a... Aquí traemos jabón y papel higiénico. Sí, pero eso se hace el papel, mamá. Póngalo ahí. Vamos a poner acá, por aquí. No se me pegue el dolor de jabón. Ya íbamos a ver visto a doña Olga, pero en otra ocasión. Sí, se acaba de ver. Se acaba de ir, ¿verdad? Sí. Mira. Un jugo. ¿Me da un besito? Un besito. Solo uno, mi amor. Sí. Mejor no agarro el jugo. Tenga, tenga. Tenga, tenga. Un besito. No quiere el besito. Ahora, ahora no quiere dar besitos. No, ella no quiere. Lo voy a dejar. Vamos a hacerlo aquí juntos. Sí, ya vimos que no quiere ella dar besitos. No le gusta regalar besos, pero prefirió devolverme el jugo que darme el besito. Ajá. Así no se vale. ¿Cómo te llamas? ¿Ah? ¿Cómo te llamas? ¿Todavía no platicas? Sí. ¿Ya platico? ¿Cuánto tienes más? Tres. Ah, tres. Es el día que venimos, estaba chiquitita, ya va a ser un año. ¿Qué es que esta? Cuesta que platique, pero la empiezan a platicar. ¿Agarra confianza? Sí, pues. Así son los niños. Los niños son así ustedes. Ahí está lo que le trajimos a doña Olga. Aquí está lo que le trajimos, mire. Gracias a Dios que... Ay, muchas gracias. Dios es el que... Ahí le vamos a contar a ella que la odiamos a la necesidad. Sí. Lamentamos no haberla encontrado, ¿verdad? Porque nos gusta platicar con ella también. Muy alegre. Ay, güey. Ahí le trajimos jabón para lavar y jabón de trastos. Ajá. Ahí hay trastos. Así es, mire. Y me la saluda, doña Olga. Aquel día estaba malita cuando venimos. Sí. Es que en ese tiempo todavía estaba lo del COVID. El COVID. Ajá, bastante. Pero tal vez no era eso. Si una gripe le da uno, dicen que... ¿Qué eso tiene? Sí, hombre. ¿Y qué cosa, güey? Maíz. Ah, ¿qué se cree? Sí, pero qué frijolito se tiene. No, ¿sabe qué se me imaginó? Como hierba mora. No, es maíz. ¿Ahorita no es tiempo? ¿Y hierba mora o sí? Ahorita empieza a nacer. Empieza a nacer, ajá. Así es. Como hierba mora. Con la fuerza de la tierra nace. Ella solita nace, ¿cierto? Ajá. Pues, damos gracias a Dios porque nos permitió llegar hasta acá donde ustedes. Le dicen a doña Olga que cualquier ratito nos miraremos por acá. Va, está bien. Y... Bueno, esto lo traemos, ¿verdad? Porque Dios es el que toca corazones. Y así nosotros lo vamos moviendo y llegando, ¿verdad? Donde está la necesidad. Sí. Ajá. Y gracias, damos a Dios, ¿verdad? Porque provee. Aunque no es mucho, pero yo sé que para ustedes es bastante. Que ayuda bastante a uno. A veces decimos que cuando nosotros éramos niñas éramos deseados que alguien se viera a llegar, a beber, 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 a beber. Porque es cierto que se trabaja, pero ¿a cómo están de barato el día de trabajo también? La comida subió, pero el día de trabajo no. ¿Cuánto les pagan a ustedes por el día? Dicen que ahorita para mediodía están dando 50. Ya están dando 50. Todavía 50. Dicen que es mal. Estamos hablando en dólares como 5 dólares, como vamos a ver, casi 6 dólares. Es bastante. Al día. Al día. Anteriormente que a 40 no querían. No querían pasar de ahí, si así nos contó doña Olga Zedilla. Nosotros por este tiempo pues trabajamos en esto. Ahí los tiramos de ayudantes del bañil. Ayudamos. Pero se rebuscan, gracias a Dios, ¿verdad? Para traer el sustento a la casa. Nosotros andamos moviendo. Para que la gorda tome jugo. Para traer los frijolitos. Pues eso es lo importante, que la comidita no falte. Eso es lo importante a ustedes decir. Hay que luchar. Sí, primero con la ayuda de Dios. Y vamos a ir luchando siempre. ¿Cuál es su nombre? José Jordán. José Jordán. ¿Pero ustedes en dónde los Jordán de aquí de... De los Jordán de... ¿Uns que vivían aquí en la Mofanga? No. Y es mi papá. ¿Qué hay yo? Uno de ustedes es José Abil y José Jordán. Le dicen que es tío. Tiene montada. ¿A dónde las he encontrado? Es de un hijo que trabaja en Colombia. ¿Quién es el que cantaba en la FM? Ah. En el grupo La FM. Ajá. Ellos mismos. Desde el cortado de la familia se fue distanciando. Se fue distanciando. Sí, hay más Jordanes así para los jutes también. Ajá. Entonces sí son de los mismos. Sí. Porque de por allá vienen los Jordanes. Está ahí no tienen el mejor perro. Yo sí. Chucho, es real. No hacen nada. Es cara mejor, mirá. No, no. Ustedes no les hacen nada, pero... Vamos a dejar este video hasta acá. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Miren, venimos aquí a visitar a doña Olga. Pero no encontramos a doña Olga. Aquí están los muchachos. Ven para acá. Los hijos de ella. Y de igual manera le dejamos acá la ayuda. Katy va a saludarlos. Sí. Vamos a ver qué va a decir Katy. Gracias por el jugo. Decimos ahí, miren. Gracias por el jugo. De nada, mamá. Mándeme más. Mándeme más. ¿Y usted cómo es que se llama? Roselia Esperanza. Roselia Esperanza. Ah, miren. O sea que tiene esperanza. Hay esperanza. Tenemos esperanza. Pues un saludo, mi gente. Que Dios me les bendiga. Y hasta una próxima, si Dios así lo permite. Continuaremos aquí en... Al Estillero se llama, aquí va. Al Estillero. Así es. Ya.